¡Ey! ¿Qué tal? Que suene más fuerte ese aplauso. Seguimos haciendo historia. Este es un domingo más de estos domingos maravillosos, domingos dominicales en los cuales nos juntamos aquí en el Centro Cultural que abre las puertas para recibir no solamente música, sino que también un montón de expresiones culturales. Y hoy vamos a tener una noche, o una tarde más bien, francamente espectacular. Lo primero es este evento Dark Side of the Sur 2017 producido por Malotún Ortiga y Nube Negra, financiado por el gobierno regional a través del FNDR 2% de Cultura. Además, hoy día tenemos la particularidad de, como siempre, acompañarnos de arte regional. Ramiro Baumonde, más conocido también como Bagual Aerografías, presentó esta exposición que se llama Retratarte, hace ya algún tiempo atrás. Y como podemos ver, son rostros de personas que forman parte de nuestra idiosincrasia patagónica. Algunos comunicadores, personas urbanas y otros más anónimos. Lo relevante de esto es siempre realzar a nuestra gente, a la gente de nuestro territorio, a los que hacen cultura y a los que también están haciendo algún aporte desde su área. Lógico. ¿Están listos? Bien. Yo también. Y la verdad es que cuando una banda se presenta en Dark Side es un desafío porque la idea es desenchufar los instrumentos, sacar a las bandas de los bares y traerlas a este formato que sin duda es un formato más íntimo, super cerca, un par de metros y para poder captar la impronta de cada uno de ellos. La invitación es a disfrutar de esta presentación que tiene la particularidad de ser la primera presentación de Dark Side que se agotó en sólo seis horas. Y eso no es menor, y eso no es menor, la verdad. Porque creo que se respiren del ambiente también cierto grado de buena onda y eso es muy bueno porque en definitiva nuestros siguientes invitados que comenzaron a tocar hace ya varios años pero que como en esta agrupación, Lobos Marinos, llevan desde el 2015. Es una banda relativamente joven, pero en estricto rigor. Es una banda que ha recorrido un camino muy interesante y que han logrado generar algo que cuesta muchas veces muchos años que es credibilidad, que tengan un amplio séquito de seguidores y que la gente coree sus canciones. Créanme que eso sin duda es algo de lo más importante para un músico. Señoras y señores, es un honor para mí dejar en este escenario en Dark Side of the Sur a Lobos Marinos. Todos los problemas se sumergen, en el vino a tiempos, en el vino a tiempos, en el vino a tiempos. Todos los problemas se sumergen, en el vino a tiempos, en el vino a tiempos, en el vino a tiempos, en el vino a tiempos. Un poco joven, un poco alegre, vamos a intentar cantar una canción. Un poco joven, un poco loca, la distancia no es verdad, solo la gravedad. La distancia no es verdad, vamos a intentar cantar una canción. Un poco joven, un poco ilógica, vamos a intentar cantar una canción. Un poco borracha, un poco dominada. Un gusano en la pared, me advierte sobre cosas que ya no veo. La distancia no es verdad, solo la adicción al cobre. El cobre cambiará su precio en el mercado gringo, en el mercado austriaco, en el mercado neozelandés, en el mercado ruso, en el mercado vietnamita, en el mercado finlandés, en el mercado indonés, en el mercado de Tailandia, en el mercado donde venden cosas baratas. Vamos a intentar cantar una canción. Un poco joven, un poco alegre, vamos a intentar cantar una canción. Un poco suave, un poco ruda, vamos a intentar cantar una canción. Un poco lenta, un poco amermelada, vamos a intentar cantar una canción. Que no dice nada, 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 nada. No, 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 no Te dijeron que eso era malo Te dijeron que eso era falso Te dijeron que eso era sucio Te dijeron que eso era tonto No, 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 no No, 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 no Te dijeron que eso era malo, te dijeron que eso era falso Te dijeron que eso era sucio, te dijeron que eso era tonto Te dijeron que eso era malo, te dijeron que eso era falso Te dijeron que eso era sucio, te dijeron que eso era tonto Temor, si supieras Cuanto me has ganado Perdón, nunca he dicho Prefiero el silencio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te dijeron que eso era malo Te dijeron que eso era falso Te dijeron que eso era sucio Te dijeron que eso era tonto Te dijeron que eso era malo Te dijeron que eso era falso Te dijeron que eso era tonto, tonto, tonto De amor, si supiera cuánto me has ganado Perdón, nunca he dicho, prefiero el silencio No, 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 no ¡Vamos! ¡Adi! En el bosque del que todos hablan Están Los novos escalando árboles Yo los voy un rato a acompañar Danzan entre plantas ¡Mágicas! Con la atención a tu escepticismo ¡Saca las dudas de tu abismo! Y hagamos hoy bailar la tierra con nuestro ritmo Aprendamos a hablar idiomas de nosotros mismos Cuidemos nuestro suelo Del engendro que quiere tragar Extensiones de selva virgen El engendro se quiere tragar Extensiones de selva virgen Para él solo es Un almuerzo mal Un almuerzo mal Para eso tendrás que matar Miles de almas que decimos No, 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 no No, no, no Muchas gracias Gracias, gracias Buenas noches Se están soltando las cuerdas ya, ¿bien? Buena, cabro, cabra Man Un aplauso para Juan Pablo Un aplauso para Tommy Boy Y para nuestro estupendo Bagual Patagónico ¡Felo! Buenísimo Oye, nada vos Lobos marinos ¿Qué pasó cuando se enteraron Que las entradas se agotaron En solo seis horas? Fue una sensación gratificante Como que algo se infló Algo por dentro Algún órgano El corazón El corazón Eso es bueno Para que ustedes conozcan un poco más De la banda más allá de las canciones Ellos vienen de escuelas Que pueden llegar a ser Diametralmente distintas En términos de música Por ejemplo Tommy Ha tenido una gran influencia De los Strokes Así como también De Led Zeppelin ¿Por qué no? De Spinetta Felo es un fanático Declarado de Pearl Jam Y también Juan Pablo Tiene gustos que quizás Pueden ser más latinos Como los prisioneros ¿En qué momento Y cómo ocurre esta sinergia? Porque son estilos Diametralmente distintos Pero que al unirse Generan este sonido ¿Cómo fue trabajar Desde un inicio Con Lobos marinos Tommy? Ha sido un proceso Bastante divertido Entretenido Juntarse con los cabros Hacer música Igual nos conocemos hace años Muchos años Estuvimos en la misma escuela Estuvimos en el mismo liceo Con Felo Somos amigos de los 11 años con Juan Pablo nos conocíamos, nos ubicábamos no éramos así amigos, pero siempre hubo un respeto, cachai, musical y un día nos juntamos con el Felo dijimos, volvamos a tocar hermano llevábamos harto tiempo distanciados y nos dimos cuenta de que nos faltaba un tercer elemento, un bajista y ahí nos acordamos del hombre, del hombre de Maleficius del hombre de Maleficius que malote y Juan Pablo yo me acuerdo que en el liceo tocaba más cuártica harto metal yo en ese tiempo no escuchaba Pink Floyd, no conocía y después llegué a la U y ahí escuché Pink Floyd y me volvieron los sesos es interesante porque resulta que todos ellos tuvieron bandas, por ejemplo Tommy tenía una banda que se llamaba Despacho que fue una banda que también sonaba muy bien y tenía arte influencia de los Strokes de Arctic Monkeys Juan Pablo tenía una banda que se llamaba Maleficius entiendo que se van a reunir pronto parece para tocar o no, escuché los rumores hay intenciones y por allá el hombre estaba en la escuela del Stoner y del poder por supuesto con Turbo Diesel por lo tanto sin duda que todos estos elementos en conjunto entregan este sonido de los marinos que es un sonido bastante particular de la región las letras de ustedes también tienen bastante que ver con el territorio ¿no? Sí hay algunas canciones que hablan así como de problemáticas ¿cachai? regionales como el rap de la jaula Extensiones en todo el movimiento de Patagonia sin represa ¿cachai? como la depredación de la industria en la Patagonia seguimos escuchando a lobos marinos que están aquí en Dark Side of the Sur 拉 Costas ¡Aplausos! 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 Música Música No pasa nada en la ciudad No va a sanar la urbanidad Y el cemento Nos va a cubrir El pensamiento El pensamiento Ahora lo queremos Para cultivar Ay, 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 ay Las manos Que quieran estar Son bienvenidas Para sembrar Ay, 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 ay Sí Música 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 Pedro está aburrido Y sueña cada noche Con la misma enfermedad Música Diagnosticado Diagnosticado Le han recetado Inconsciencia Pa' calmar la mente Música Pedro Realidad individual impermeable Música Pedro La farmacéutica La farmacéutica le da calambre Música Pedro El legislativo le tiene hambre Le tiene hambre Pedro El vaticinio de doctores negro Inhalo Néguro 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 Pedro está angustiado, está cagado, está estresado Pedro está drogado, manipulado, diagnosticado Le han recetado la inconsciencia pa' calmar la mente Percy Lee Música Deja que le chupen la boca Deja que le chupen los pies Deja que le chupen la boca Deja que le chupen los pies Son suyos, puede hacer lo que quiera Son suyos, puede estar donde quiera Y si no quiere, no vuelve Y si no quiere, no vuelve Como anoche Como anoche Música Hay una sombra Detrás de tus potenciales decisiones de noche No la escuches, hoy la luz es tu deseo Ese ruido, apártalo de tu presente No lo escuches, hoy la luz es tu deseo Y acariciarás la vida, el sentimiento mismo Acariciarás la vida, el sentimiento mismo Si te acercas a la sala y sacas tu erotismo Si te sientas en su cama y sacas tu erotismo Lobos marinos en Dark Side of the Sur Una maravilla, señores Bien poco tiempo duraron haciendo covers Y rápidamente Felo comenzaron a experimentar con temas propios Hacían harto de espineta al inicio Algo de rock latino En la canción anterior que escuchábamos recién Se notaba cierta influencia de sumo en el fraseo También realmente espectacular ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo covers Y en qué momento dijeron Ya, listo, hagamos nuestros temas Hubo un afiche que anduvo recorriendo algunas partes de la ciudad Muy, una afiche así, bien under En la que salían caras de nosotros Y recuerdo muy bien que en la parte de abajo Se especificaba espineta, soda, virus Que fueron como temones, por así decirlo Para un poco enganchar a algún tipo de público Fue como una impronta igual de la banda Hacer cover y si vamos a hacer cover Que sea latino Rock pop latino Y siempre, siempre en los ensayos Estuvo la intención de hacer nuestras composiciones Siempre imprimir en el sonido que iba aflorando En esta mezcla bien rica que tú escribías ahí delante Nuestro tema, nuestro asunto La siguiente canción que vamos a escuchar Entiendo que nace precisamente de uno de tus viajes psicodélicos por Latinoamérica Sideral Cuéntanos un poco de esa experiencia turística Bueno, yo andaba en Lima Y se me ocurrió preguntarle a una chica artesana Donde podía alojar y que sea barato Me dijo en la casona Estoy funando en la casona, pero Bueno Y llegué a la casona Entré y estaba justo de cumpleaños El dueño Quien daba los arriendos Y dije, este es un buen lugar Y justo llegué Estaban todos prendidos Estaban todos prendidos Las sincronías de la vida estaban súper prendidos Y la sincronía de la vida Dije, ya no Algo del destino me está diciendo que tengo que quedarme acá Y me quedé Al siguiente día volví a alojar Ahí me quedé carrileando Después me fui para la casa Después volví Y salí de mi pieza Y había Varias personas de negro Maceteadas así Registrando mochilas y cosas Y un tipo que recién había conocido Que estaba alojando ahí Me hizo una seña Como que me vayan Así que salí a dar un paseo Anduve por el centro En Halloween Por el centro de Lima Muy loco todo Y cuando Halloween Y cuando volví Se estaban llevando presos Al compadre Del hostal Por Venta de Drogatura Y Eso nos puso muy tristes a todos Y me cerré la pieza Y dije ya Algo tiene que salir de esto Así que Salió una canción Salieron dos canciones Después ya van a conocer la otra parte de la historia Porque Esta es vacilón y todo Pero No fue Algo tan Bonito Además que nos quedamos Varias personas allí Durante mucho rato Una semana Aproximadamente Después de lo que ocurrió Y todo el rato Iban a tocar la puerta Y la casona De verdad Era una casona colonial gigante Entonces Tocaban la puerta Fuerte Y de repente Eran los señores carabineros De repente Era gente Que iba a preguntar Qué había pasado Entonces Estábamos todos muy tensos Y La tensura esta Era porque Igual Muchos de los chicos Que estaban allí Eran Habían Se habían pasado De los días Que podían estar en Perú Porque eran de otro país Entonces Eran ilegales Y Los iban a deportar Si llegaban a entrar Los señores carabineros Ahí Y así Nacía esta canción De estos momentos duros Lobos marinos En Dark Side Cocaína Donde quieras Nada Toco plomitas chicos Vamos a Vamos a bailar un poco Vamos a cuidar A ver Vamos a bailar un poco Vamos a bailar un poco Esto lo hacemos porque estamos locos Y porque nos gusta la cumbia Y el rock and roll Y el rap Y el rap Y todos los estilos Y uno Y dos Tres Un Dos Tres Y Noches que no en vano Quedarán guardadas En el cajón de los cuentos de ayer Los ruidos, gritos, rayas en la pared Primos cercanos de soledad Primos cercanos de soledad La cocaína venían a buscar Los pacos en la noche de los pacos en la noche de Halloween Encima la fiesta Es todo un tri Mientras me hago amigo de la ilegalidad El lugar es hermoso, es casi alucinante La gente es muy amable, la comida está buena El lugar es hermoso, es casi alucinante La gente es muy amable, hay cocaína donde quieras Noches que nada bueno pasará Exprime, muele, tritúralas Lo viernes todo en un vaso de sol Lo bebes antes del amanecer Vivir con la ilegalidad Es un tratamiento integral Te acerca un poco a la libertad Realidad, la verdad, hermandad, humildad y humanidad El lugar es hermoso, es casi alucinante La gente es muy amable, la comida está buena El lugar es hermoso, es casi alucinante La gente es muy amable, hay cocaína donde quieras El lugar es hermoso, cocaína donde quieras La gente es muy amable, hay cocaína donde quieras El lugar es hermoso, cocaína donde quieras La gente es muy amable, hay cocaína donde quieras Seguimos huelos, seguimos huelos, seguimos huelos Y el rap, y el rap No gusta la cumbia, ya lo saben El rock and roll y que no se le olvide El rap, el rap y todos los estilos Uno, dos, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres ¡Suscríbete al canal! 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 Juan Pablo. Está en el último proceso ya. Ya se viene el disco para fines de mes o el otro mes. Me voy a mojar el cuento, pero... O diciembre. Tranqui. Tranqui. Se viene y está bueno y lo voy a disfrutar. Está quedando mortal. Y se está haciendo... Un aplauso al J. Urano por ahí. Ven acá. Eso mismo quería aprovechar de mencionar. Un aplauso fuerte a Juan Pablo Aguilera. Juan Pablo Aguilera es el ingeniero en sonido a cargo del disco, a cargo de también muchos trabajos en Estudio Urano. Prácticamente todos los trabajos que suenan por estos días. Sí. Muy bien. Un impulsor. Es un actor preponderante en la escena coyaquina. Aplausos para el Estudio Urano. Que sin duda forma parte de esta tremenda avanzada de músicos que está trascendiendo absolutamente. Entonces no hay fecha confirmada para el disco, pero ¿cómo se va a llamar si se puede saber? Homónimo. No, es que ¿sabes qué? Nosotros nos dijeron que no iban a preguntar estas cosas, así que... No. Se va a llamar... Arcoiris. Ah, muy bien. No, no tenemos nombre, nada todavía, pero ahí... Lo que debes escuchar. Eso sí que sí. Claro, porque es lo que debes escuchar. Es lo que deberías escuchar, sí. Seguimos escuchando. Esta es la parte final de Lobos Marinos en The Dark Side of the Sur. Sí, bueno, dar las gracias. Malotuno Ortiga, Nueve Negra, Ray Arcoiris, Marco Canto, si se me queda alguien. Casita Marillilla. Casita Marillilla. Buena, buena. A nuestros familiares también que están acá, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros tíos, nuestros amigos, de chicos, que están ahí, algunos amigos de chicos. De chico. De chile chico también. Y bueno, nos vamos a ir con dos temitas. Me queda penata, güey. Se acabó. Se fue tan rápido. Estábamos nerviosos, güey. Sí, ahora ya estamos un poco más relajados, tranquilos. Y eso, cabrón. Gracias por venir. Gracias por ir a buscar sus entradas así, tan rápido. Fue bacán esa, güey. Bonito. Y vamos a seguir haciendo música. Vamos a seguir poniéndole el hombro. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!